1, 2, 1, 2, 1 Roja valga mi imaginación a través del tiempo Un aliado que me da poder, se me enrolla adentro Rock and roll es un boomerang, es que haga su energía aquí Me da su fuerza para vacilar Rock es un boomerang, por eso siempre volverá El mundo se enterraron en este país, robándolo entre moda Como el ave feliz de la imaginación, que se nos presenta ahora Rock and roll es un boomerang, la voz de tu generación Es tu cultura, es tu identidad, el rock es un boomerang Por eso siempre volverá Rock and roll es un boomerang 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 El rock cabalga mi imaginación a través del tiempo Como un aliado que me da poder, se me enrolla de tron El rock and roll es un boomerang, descarga su energía aquí Me da su puerta para vacilar El rock es un boomerang, por eso siempre volverá El rock and roll es un boomerang, tuvo su generación Es tu cultura, es tu identidad, el rock es un boomerang, por eso siempre volverá Volverá Gracias 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 Gracias